Lo vemos en este punto, elementos más tardíos, que es una pileta ya del siglo IV, una gran fuente monumental que tenemos a la salida de las aguas. En principio las aguas salen de la surgencia y en la piscina habrá algún tipo de tratamiento en la propia piscina, pero de ahí salen al exterior, salen a una fuente que no la hemos podido excavar completamente porque tenemos una casa pegada aquí al lado y es prácticamente imposible de momento, pero que seguramente funcionaba como Castellum Divisodium, de tal forma que a partir de ahí se generaba otro montón de instalaciones hidrotermales o hidromedicinales en otros lugares. Pero para que vean los problemas que nos plantea esto, este muro es el romano, es el de la fuente que tiene forma de estanque más que de fuente, es un estanque donde se recoge casi a semejanza a los que encontramos en los templos de Balbe, en Oriente, en este tipo de sitios. Pero lo que vemos aquí es una fila de dobelas de época romana reutilizadas por los musulmanes que construyen su baño en este lugar fuera ya del recinto. O fíjense que este muro, este muro que parece que hasta el 2010 hemos querido ver un muro de 18. Y en el 2010 nos hemos encontrado, luego verán, que es la parte interior de una matación romana que nos está planteando problemas biológicos. Bueno, la fuente, la imagen del edificio y otro tipo de imagen del edificio. Con esa noción y contento, esto es lo que hace la Fundación Integra, pero no respeta realmente las proporciones, pero nos acerca bastante. Se parece mucho a las termas de Caldas de Malabella o Caldas de Monguí. Y eso alguno de los presentes yo creo que se reconoce. Para que nos hagamos ya las dimensiones, si se tienen la… no van a tener tiempo de contarlo porque voy a pasarlo rápidamente, pero hay 50 personas y solamente es la cabecera. Que es monumental, en principio no cabezuda. Ser monumental no es decir que es un sitio estupendo, no. Este es un sitio en el que se invierte muchísimo dinero. Es un sitio en el que se tiene que justificar por qué se invierte ese dinero. Que además es urbano. Que está conectado con las ciudades que es donde está el mundo porque no tenemos porlamiento en la zona. Que está conectado con las duraciones y posiblemente con la necesidad de las propias ciudades de tener un gran centro donde pueda poner la gente a curarse. Porque la medicina parece que funciona bien, pero funciona muy mal en la época romana. El que tiene problemas graves se vuele. Y el que tiene enfermedades crónicas pues va blanqueando toda la vida. En este caso, la enfermedad crónica es una... O en caso de enfermedad crónica, el balneario es una buena solución para solucionar. Hay una tercera fase, que es la de la transformación y destrucción. Este balneario está funcionando durante el siglo I al siglo II. A mediados y finales del II, los problemas cronológicos son tremendos por la descontextualización de los materiales. A partir de esa época se abandona. Cuando hablo de abandono me refiero a que se deja de invertir en el balneario. La gente del entorno sigue yendo, incluso viene gente de lejos. Y sabemos que la gente sigue yendo porque encontramos las monedas, las monedas que arrojan a la fuente para que la divinidad, bueno, para que vea que tienen una buena actitud a la hora de curarse. Pero eso se abandona. Y nos encontramos que del cuarto se vuelve a recuperar. Y se recupera... Creemos que no había sido cuarto hasta el año 2015. Entonces tenemos una moneda aislada, pero... En esta zona hemos encontrado un nivel inalterado del cuarto, queda un poco por acá, con un nivel de incendio tremendo, un apileto, las condiciones de manfostería, que tenemos ahí con algunas almacenes de edificios, en las que tampoco vemos. Entonces el nivel de incendio es una capa de finitas inmensa. Aquí se nota. Lo interesante de esto... Yo sé que cuando vi esto, yo he estado mucho tiempo excavando en Siria, y los techos de las casas de los beruinos donde yo me alojaba eran techos hechos a base de capas finas de tierra, de estela, primero estela, capa vegetal, capa de tierra, más capa vegetal, más capa de tierra. La estratigrafía del incendio responde a... ¿Cómo es posible que esto que tenía que estar abobedado tenga un techo de paja en el siglo IV? Esto es la última campaña. Esos son los sillares del muro caídos sobre estos sillares. El estrato era de materiales del cuarto. Entre el segundo y el cuarto, gran parte del edificio se desmorona y no tienen capacidad económica para recuperar lo que había medianamente. Ocupan los muros y hacen un balneario chabolero, más que otra cosa. De todas formas, va con el aumento de nuevo de la ciudad como un elemento importante en todo el mundo romano, pero también con el protagonismo que empieza a tener en serio todo el mundo rural romano, que hasta ese momento seguramente era más mundo indígena que el mundo romano. Bueno, en la última campaña queríamos sobre todo establecer relaciones... Esto no va para más. Establecer las relaciones entre el balneario y la coba negra. Creíamos que el nivel del cuarto, el nivel de incendio, el nivel de alterado a partir de negras modernas estaba aquí. Esta parte de la piscina estaba por escapar. Las capas de ceniza continuaban, pero claro, no eran capas de ceniza de la misma época. Pensábamos que la piscina estaba sin alterar. Y pensando que muchos de estos balnearios están dedicados a la divinidad, que tienen muchísimas alas dedicadas también a esas divinidades. Por ejemplo, las termas de Perú, porque dentro de la piscina se encuentran todas las alas arrojadas en la época de la Larnatio Memoria de Teorcio. Sabiendo que esto está destruido como un nivel de incendio, también más o menos en época de Teorcio, que nos encaja con una especie de cubición de la escritura, de los textos religiosos latinos que tenemos en la Cueva Negra. Digamos, bueno, pues este trozo de la piscina está sin utilizar. Porque lo único que les importaba en época siguiente era poder seguir utilizando el canal. Era su error. Si hubiéramos encontrado algún texto completo con el nombre de alguna divinidad, podríamos haberlo relacionado con la Cueva Negra. En este caso sabemos que no está, pero no tenemos la certeza. Y como los presupuestos últimamente son tan escasos, y sobre todo como la mano de obra es tan cara, o sea, tienes 30.000 euros si tienes para acabar 15 días, si quieres hacer algo en serio, pues tienes que ir intentando solucionar problemas puntuales. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Pues no serán los puntos... ¿Me queda algo de tiempo? Ya estoy fuera de programa. Pues no serán los puntos donde íbamos a acabar para solucionar problemas puntuales, que tampoco les voy a contar, si luego alguien tiene publicidad que me pregunte. En el exterior, la piscina vaciada. Las fotos son muy regulares porque son fotos aéreas muy ampliadas. Y esto es una habitación que pensábamos... Esto nos parecía un abogiterio, que al río del 104. Esto parecía una habitación relacionada con el abogiterio. Era además muy chica, empezamos a excavarla. Ese era el muro que les decía antes, que quedaba el siglo XVIII. Empezamos a excavar. Fíjense dónde está. Ese es el muro del XVIII. El muro del XVIII con unas escaleras cubiertas de sitio cocinino y una pared. ¿No hay una foto en la que se ve un poco mejor? No. Una habitación que no tiene final por aquí de momento, y no tiene final tampoco hacia allá hasta el momento. Tiene tres por cuatro metros. Se parece mucho a la matazia que aparece en los villaricos. Se nos está presentando los problemas monológicos tremendo, porque es una estructura de macustería, con la que estratigráficamente está junto a la gran estructura de sellería, pero tenemos un hueco entre una y otra de tal forma que no sabemos si estarán construidos después o esto ha sido anterior y lo ha respetado la gran estructura de piedras. Lo que nos lleva a una reflexión es que estamos ahora mismo en fase de proyecto de restauración. Tenemos que excavar muchísimo más porque no podemos encontrar con este tipo de sorpresas después de restaurar y cuando creemos que tenemos todo entendido nos damos cuenta de que empezamos a no entender absolutamente nada de lo que hay. Además, es que sea incluso como elementos arquitectónicos, en el primer caso de columnas, que están en estos momentos de ambos pilares y elementos arquitectónicos amortizados que parecen una fase previa. Esto podría ser de la fase de Oculitana, pero no tenemos ningún material cerámico tampoco asociado en el relleno. Algún resto de epigrafía utilizado en muros es el segundo fragmento de epigrafía que nos aparece en fin, una M, una O y posiblemente otra M, una A o una N. No vamos tampoco a ninguna parte. Y luego, bueno, antes no les voy a contar nada. Otra vez será. Pero es una reproducción a escala, una reproducción en tres dimensiones para poder desmontar todas las piedras. Porque yo tengo que excavar con lúa. Ese es el problema. Y con lúa. O sea, me hacemos un presupuesto mínimo de 6.000 euros de lúa antes de empezar con cualquier tipo de excavación. Porque si no, no hay manera. Porque no se trata de mover las piedras. Se trata de recolocarlas en un sitio donde sepamos luego cuál era su origen. Se trata de hacer amasinosis en la medida en que sea posible. Pero no siempre se puede hacer de inmediato. A lo mejor a posteriori tiene que estar en la grúa una semana, dos semanas en el lugar. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.